Y a nombre de ICA, nuestro compromiso de mejorar y realizar un permanente mantenimiento a los nuevos equipos que hoy día estamos recibiendo. Don Enrique Melián, muchísimas gracias por tan importante apoyo que nos está brindando el día de hoy. Gracias a todos ustedes, señores. Estamos articulando, no solamente con las instituciones públicas, sino también con los entes privados para poder mejorar el abastecimiento del agua potable a través de toda la ciudad de ICA. Ema Pica, en esta nueva gestión, en estos dos primeros meses ya ha venido, haciendo trabajos preventivos, correctivos en cuanto al mantenimiento de pozos ungulares. Iniciamos justamente aquí en esta zona, Divino Maestro. Pasamos a Ficazo, Perata, a la Avenida Arenales, al Pozo del Banario de Huacachina, al Pozo de Manzanilla y una serie de mantenimientos que se han venido haciendo durante estos dos meses que no se han venido ejecutando, quizás hace muchos años atrás, y que lamentablemente esto a nivel del abastecimiento a los usuarios ha disminuido de gran manera. Por eso es que en esta oportunidad sí hemos recuperado la producción de agua y más con estos equipos nuevos que está donando el Centro Comercial del PIN. Es sabido de todos los pobladores de ICA que ICA está pasando por una escasez de agua. Y justamente este tema creo que tenemos que redundar en que se ejecute el proyecto de mejoramiento y de todo el sistema de agua potable a través de la ciudad de ICA. Estos equipos van a formar parte de ello también. Es así que quiero agradecer al Gerente General de este Centro Comercial porque se está unando a que este proyecto también sea de alguna manera viable, es viable, y que sea de provecho a todos los 43.000 usuarios que tenemos aproximadamente a través de la ciudad de ICA. Quiero agradecer al alcalde provincial de ICA que también se una a esto en el aporte que podemos hacer. Estamos logrando con el alcalde provincial de ICA de que se puedan renovar ciertos equipos para hacer limpiezas de mantenimiento de las redes, desagües, las cámaras de rebombeo, las redes de agua. Que viva la cerveza.